hola a todos buenas sean bienvenidos a un nuevo episodio de CrisAlpha y este va a ser un video informativo para decirle que va a ser bien cortito igual que el ultimo informativo que hice y el primero y es porque en los tres ultimos videos, osea en los días siguientes en los tres días siguientes no se si me explico voy a empezar a subir, a seguir subiendo los videos de de terror, terror en 3, 2, 1 en uno de esos días en uno de esos tres días porque me estuve cambiando de casa y no tuve tiempo para grabar, no tuve tiempo para tampoco tenía escritorio si estaba, no estaba en una no estaba en mi casa o en la casa que en la casa que estoy ahora entonces no tenía un lugar cómodo para 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 poder grabar y lo otro que ya aprovechan de ver el el especial de cien suscriptores que me dijeron que estuvo las letras estuvieron un poco rápidos que no se alcanzaran a ver pero era porque yo como lo había hecho yo lo veía bien acorde a lo que yo había visto no se una cuestión que yo entiendo así que si lo quieren disfrutar veanlo unas tres veces a la primera no van a ser cachar mucho a la segunda ya van a estar cachando más y a la tercera ya la tercera es la vencida como dicen y así lo van a poder ver lo otro abrí bueno o hice no una página web sino un un blogspot a ver ahora sí así que se había conectado y abrí un blogspot donde voy a estar subiendo un viernes sábado y domingo temas por ejemplo no parece que el viernes voy a estar subiendo el análisis de videojuegos el el sábado era de de algunas reflexiones no sé por ejemplo valora lo que tiene o cosas así y el domingo voy a oh no me acuerdo a ver deja un revés y el domingo la puedo revisar el domingo es voy a subir la foto o la noticia que estuvo que tuvo más twitter que estuvo más comentada en twitter así que si quieren entretenerse aparte de estar viendo los videos vayan a mi página web que yo voy a estar subiendo videos viernes sábado y domingo y un día intermedio así como para cuando suba videos también voy a estar informando la página el la página la voy a dejar en en la descripción y se llama The Chris Alpha Blog y dice terror, análisis, música y mucho más es música porque la canción que pongo al final de los videos por ejemplo yo la hice y también tengo otros otros temas entonces si les gusta las puedo ir dejando las puedo ir subiendo la música para que la descargue total es royalty free y cualquier persona la voy a ocupar para lo que sea así que si les gusta eso métanse a mi página y y eso y y y y y nada más eso fue todo creo je un saludo a todos soy The Chris Alpha y chau en un próximo informativo chau